¿Cuáles son las conclusiones hasta el momento? Si seguimos con los parámetros actuales, el año 2032 vamos a tener una cárcel grande y eso es imposible. Por tanto, para poder tener una cárcel importante tenemos que hacer una ley corta y eso vamos a hacer para que los permisos que se le requieren y se le piden permanentemente no se hagan. Me van a excusar, el permiso de impacto ambiental no va a poder ser esta vez. Aquí lo que tenemos que, u otros permisos, el permiso de edificación y este tipo de cosas. Todo con normas, naturalmente, pero van a tener que apurarse. Y por otra parte, vamos a tener que hacer cárceles más pequeñas. Para eso, vamos a tomar contacto y hemos estado tomando contacto con los embajadores de Suecia, Suicia, Finlandia, para el modelo de cárceles pequeñas y que además permiten a la gente también rehabilitarla, que es lo que nos importa. Porque muchas veces los primerizos finalmente terminan poniéndose peor en estas cárceles donde están hoy día absolutamente hacinados. Así que no solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos. Bueno, la verdad, primero hay que decir que aquí hay dos tipos de presos. El que está en prisión preventiva, que es casi el 39% de los que están presos y el resto ya los condenados. Y que las cárceles no sean una universidad del delito. Dicho esto, creo que hay que ser claro en que las cárceles tienen que salir de los centros urbanos y tienen que ir a centros, a lugares rurales como sucede en otras partes del mundo, donde se construyan cárceles concesionadas, ¿cierto? Grandes, donde tengan espacios y poder tener cada una de las celdas, ¿cierto? Que efectivamente no haya un hacinamiento en que tengan los presos también derechos humanos, pero también se puedan rehabilitar, que es el tema principal de estar en una cárcel. Yo creo que lo que está pasando en Chile es una sobrepoblación y al final, en vez de rehabilitarse, cae nuevamente, ¿cierto? En el aprendizaje de los delitos. Y la verdad es que esperamos que eso se termine con un horizonte de largo plazo de construcción de cárceles en lugares rurales y no en los centros urbanos de Chile. Bueno, este es un problema gravísimo, así lo ha planteado el propio Ministro de Justicia. Estamos al borde de una línea roja de más de 50.000 personas que están condenadas o cumpliendo prisión preventiva en distintos recintos penales del país. Y por eso hay que tomar medidas concretas. Una de ellas, por ejemplo, es el proyecto de ley para agilizar la tramitación y permisología para la construcción de recintos penales que muchas veces no se pueden. O es muy dificultoso poder realizarlo con agilidad. Claramente hay penales como el de Talca, la habilitación de Concepción, que van a poder abordar este tema. Pero hay que trabajar con inteligencia. En segundo, establecer medidas alternativas a la medida cautelar de prisión preventiva, como es, por ejemplo, un arresto domiciliario, pero efectivo, que funcione, que se pueda estar el 100% del tiempo monitoreando, que se mantenga en el lugar en donde está bajo arresto. Y lo otro también, avanzar en la construcción de cárceles, que es fundamental. Y para eso, eliminar las trabas burocráticas para su desarrollo es fundamental. No se construyen cárceles del tiempo, concesionadas del tiempo del presidente Ricardo Lagos, y tampoco se proyectan públicas propiamente tales desde el tiempo del presidente Eduardo Frey. Este es un tema que tiene que verse con visión de Estado, porque es una necesidad que tiene todo nuestro país.